¡Suscríbete! Lo cierto es que ayer dio una muestra de carácter importante el Real Madrid. Más allá de que uno se quede con el resultado, con ese 7 a 1 abultado y una gran diferencia en el juego, el Real Madrid después de estar ganando 1 a 0 le empataron por una distracción y enseguida pudo remontar esa situación marcando el segundo gol. Higuaín anda muy bien, el equipo funciona a través de Di María que ahora está lesionado y habrá que ver cuánto tiempo le depara su recuperación. Lo cierto es que el Madrid parece ser que esta temporada puede soñar con quedarse con algún título. Gracias.